Hola amigos, bienvenidos a El Félix Hoy vamos a probar los frijolitos arquerosos ¡Bleh! ¡Guácala! ¡Ey! ¡Félix! Ok, Félix, a ver qué tal si lo abres y me enseñas todo lo que... Vale, pero, pero, si te toca uno rico, está rico, pero si te toca uno peor lo limpio, a la oscura ¡Guácala! Ok, va, ábrelo ¿Y qué tenemos por ahí? ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es una ruleta! Con esta ruleta podemos elegir el sabor que nos va a tocar ¿Y eso qué es? ¡Bolsitas! ¡Ay! ¡Bolsitas de tricolitas asquerosas! ¿Tenemos? ¡De limón! ¡Cacahuate! ¡No sé qué! ¿Gomita sabor cacahuate? ¡Guácala! ¡Yo no quiero comer uno de esos! Aquí hay uno que dicen, mira, durazno, tutti frutti ¡Tutti frutti! ¡Tutti frutti! ¡Yo quiero tutti! Pero tutti frutti también puede ser calcetines asquerosos ¿Quieres comer calcetines asquerosos? ¡Mmm! ¡Guácala! Muy bien ¿Qué te parece si empezamos a jugar? ¡Sí! ¡Vamos a abrirte las bolsitas! Vamos a abrir las bolsitas Amigos, ya vamos a empezar Ya pusimos en esta bolsita, en este platito, mochos de esos jellypins que están con... ¡Con chinos! Que van a servir a comida para perro ¡Guácala! ¡Aquí te es un huevo, Pele! ¿Banana? ¿O huevo podrido? ¡Te salvaste! ¿Qué me tocó? ¿Limón? ¿Lima? ¿O zacate? ¿Qué? ¡Guácala! ¿Puedo saber a qué? ¿Se dejó? ¡Me tocó sabor, zacate! ¡No, mamá! ¡Te alegro! ¿Vas a comer queso podrido? No, mejor no porque no ¿Qué? Ya después de un rato ya sabe bien Ya no sabe zacate, ya sabe comida dulce nada más ¡Comida! ¡Muy, me tocó el... ¿Chocolate de pudín o comida para perro? ¡Aaah! ¡No, mamá, no tiene nada! ¿Qué supo? ¡Chocolate! ¡Ah, chocolate! ¡Ay, qué suerte tienes! Oigan, yo ya sí, ya no voy a participar ¡Sabe muy feo! Bueno... ¿Qué? Eh... Emilio... Si tú no quieres... ¡Emilio! Emilio va a venir a hacer el relevo porque yo no puedo Está muy feo ¡Ay, pero Milo se fue! ¿A qué sabe Milo? ¡Emil! ¡Ay, no! No hagas trampa ¡Jugo de piña o mocos! Yo quiero... Yo quiero jugo de piña ¿Cuál me tocó? Amigos, ¿ustedes cuáles preferirían? ¿Jugo de piña o mocos? ¡Guácala! No, ese no es ¿Listo? Félix ¿Qué te tocó? ¿Sí, Emilio? ¡Fuerte! ¡Sí! ¿Lima o Lounge Wings? O Zacate Ese me tocó a mí No sabe tan mal el Zacate Ya no digo El Zacate es sabor dulce, ¿verdad? Sí, el Zacate es sabor dulce, ¿verdad? ¡Los Números! A ver, pues tengo que seguir participando ¡Lima! ¡Lima! Ganaste ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Sigue, Félix No me tocó el mismo Y creo que ya no me tocó el mismo A ver ¡El mismo! ¿Cuál te tocó? ¡El mismo! O de mocos ¡Ay, no! ¡Bácala! ¿Qué me gusta? ¡Meh! ¡Otra vez! ¡Botona! ¡Hola! Bueno, amigos Esto ha sido el video de hoy No olvidan suscribirse Y activar la campanita Para que no se pierda NINGUNO de mis videos Bye 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 ¡Ey! ¡Feliz!